El PP sigue enredado con su acto, manifestación, concentración del domingo previo al intento de investidura de Feijó. Ayer intentó volver a explicarlo y cuanto más lo intenta, más se enreda la madeja de la que se aprovecha Vox para sacar la patita y decir que ellos son los únicos que se atreven a ir de frente. La ultraderecha con menos representación en el Congreso, pero con un poder territorial inédito gracias precisamente al Partido Popular. Y si fue Aznar quien le marcó el paso a Feijó en esto de la movilización cívica, es Aznar quien sigue con el tono elevado del discurso ejerciendo de auténtico diapasón para Alberto Núñez Feijó. Ayer nueva aparición pública, una entrevista radiofónica y nuevo acto de amnesia con su recorrido político. Por ejemplo, pactos con nacionalistas, mentiras para meter a este país en una guerra, mentiras en el peor atentado de la historia de este país. Pero él, Aznar, emerge ahora como el garante de la unidad, de la pureza, emerge como el salvador ante las siete plagas que según él nos amenaza. Bueno, de hecho solo es una, la posibilidad de que se redite un gobierno progresista, porque no se engañen. Esto es lo que verdaderamente le preocupa al Partido Popular. Pues bien, hoy le va a tocar a Feijó poner buena cara, o no, ya veremos, porque este mediodía tiene foto junto a Aznar. Va a ser en FAES y va a ser después precisamente de que Aznar le marcara el paso, aunque él diga, entre risas y cierto aire de autosuficiencia, que él no convoca nada, pero que le parece bien. Yo no convoco ninguna movilización, ni convoco ningún acto, ni convoco ningún meeting. Puedo convocar y organizar el Campus FAES, pero no convoco él. Segundo, no tiene que ver, el Partido Popular toma sus decisiones y esa decisión es una decisión tomada hace tiempo. Y me parece, por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo, me parece muy bien esa decisión. El expresidente ha recolocado al PP en apenas unos días y Feijó tenía alguna idea para hablar con Junts. Nosotros hemos dicho que Junts ha querido hablar con nosotros y que nosotros hemos escuchado algunos de los planteamientos que ha planteado Junts y que una vez ya que conocemos de forma explícita... Lo que tiene hoy viernes, después de la intervención de Aznar, es un acto de partido abierto a los ciudadanos, como lo describen los dirigentes populares, para denunciar los planes del PSOE sobre la amnistía. No, 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 no. Gracias.